Yo me he mostrado aquí en cuarentena cumpliendo con las disposiciones que se han establecido tanto en el gobierno central como en la dirección de la institución pero hay que informar a la población la persona tiene que mantenerse recluida en su casa pero obviamente hay personas que van a los centros médicos no por el problema del coronavirus sino por el problema que tienen de gripe, de afecciones neumológicas los centros médicos no deben negarle las atenciones si una persona se siente mal hay que atenderlo ahora bien, el primer procedimiento que tiene que hacer el afiliado es llamar a su ARS todos los carnets, todos los seguros en el reverso tienen el número de teléfono en la línea 200 y llamar cuando no lo quieren atender entonces, nosotros en la DIDA en estos momentos a pesar de que hay personal ahí atendiendo a las disposiciones tomadas por la dirección de la institución le decimos a la persona que los servicios que vayan a necesitar por parte de la DIDA como son que hay reclamaciones solicitud de número de seguridad social carta de no cobertura certificación de aporte de la tesorería histórico de aporte afiliación al seguro familiar de salud todas las informaciones que necesitan lo pueden solicitar a través de nuestra página web que es www.dida.gov.do ahí nosotros tenemos un link que tú le das servicio y ahí te sale todo lo que tú necesites y quieras solicitar precisamente para evitar aglomeramiento de las personas en la oficina y de manera digital online puedes hacer todas las consultas que tú quieras para eso y también según el centro médico como tú informas le están negando coberturas a servicios atenciones puedes reportarlo por ahí puedes reportarlo por ahí y en su momento se le va a dar su respuesta porque nosotros tenemos un personal solamente trabajando en eso y también si pagan recetas en las clínicas nosotros les decimos si no se las quieren despachar que pidan factura con comprobante fiscal para luego después que pase esto entonces son meter los reembolsos y la R7 es la obligación de reembolsar ese dinero que han gastado para las reclamaciones de los reembolsos y pago de inferencia por procedimientos de internamiento el sistema da hasta 90 días para tu reclamar hay que hacerlo antes de los 90 días para eso por eso nuestra página web está ahí disponible 24 7 para que la gente por ahí reclame y se oriente también estamos a través del fuego a través de las redes sociales ese es el servicio que estamos ofreciendo a la población en sentido general para que la población pueda cumplir con la cuarentena de mantenerse en su casa recogido como estoy yo aquí con mi esposa estamos aquí tranquilos no nos movemos de aquí ya a pesar de que ya uno pasa de 60 años y somos los más vulnerables para poder afectarnos del coronavirus pero ese es llamado se lo hago a la población para que se mantenga en sus casas tal y como lo plantea la dirección de nuestra institución no nos movemos de aquí la dirección no nos movemos de aquí Gracias.